hola hola espero que esté muy bien hoy es sábado y nos van a acompañar a comprar pues nuestras frutitas un poquito de carne vamos a hacer las compras porque ya no tenemos absolutamente nada en nuestra casa y así ustedes también pues ven el movimiento que hay que hay este en la ciudad no les voy a dejar también imágenes de del centro de una parte del centro de napoli porque ayer fuimos a visitar a mi cuñado vamos a conocer a nuestro sobrinito que ya tiene un mes de nacido y ayer fue la primera vez que lo hemos visto lo hemos conocido y les pude grabar un poquito de cómo está el movimiento en la zona de allá ahora pues acompañarnos a hacer nuestras compras y les cuento que aquí son las 11 de la mañana en punto así que vamos chicas a comprar nuestras cositas que nos sirven chicas ahora vamos a comprar la fruta porque en la carnicería tenemos que esperar y vamos a aprovechar para comprar pues lo que nos sirven los frutas y verduras ahora hemos regresado chicas a la carnicería e igual tenemos que esperar entonces estamos aquí esperando que nos toque nuestro turno y les cuento que en la fruta prácticamente está prohibido manipular lo que son las verduras y las frutas lo hacen todo ellos bueno chicas hemos terminado de hacer nuestras compras yo me siento que estoy gritando porque cuando hablo con la mascarilla en boca parece que no me escuchara nadie y ahorita estamos yendo al supermercado hemos venido en dos porque estamos comprando la comida para un mes y es mucho entonces por eso hemos venido en dos la única cosa que me gusta y positiva de esto es que ahora no puedes manipular los alimentos si ustedes tengan el guante no lo pueden hacer y como vieron afuera de la carnicería está el desinfectante para todos y también te dan el ticket para que puedas entrar y ahorita si pues muchachas vamos a continuar con nuestras compras y les voy a enseñar cómo está el movimiento pues aquí donde yo vivo miren chicas mañana es el día de la mamá y aquí se han puesto a vender florecitas rosas siempre con la mascarilla respetando el protocolo miren muchachas este negocio es un negocio de chinito y ellos cerraron dos semanas antes de la emergencia en italia ellos ya habían cerrado los negocios no, 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 no después de esta vueltita que hemos dado en Lidl chicas nos vamos a la casa bueno nos vamos al mecánico porque está muy lleno y ya es mediodía ahora vamos al mecánico porque tenemos que hacer ver el carro porque está sonando lo que son los frenos entonces vamos a hacer una revisión rapidísima hemos regresado y ahorita no hay un alma no hay nadie y bueno chicas hemos terminado ya de hacer pues las vueltitas que teníamos que hacer y ustedes vieron el carrero de los solidales este es prácticamente un carrito que está ahí y ustedes pueden hacer su donación en comida pueden poner la pasta, la leche lo que ustedes quieran y la persona que lo necesita toma de ahí los alimentos que ellos deseen y es una bonita iniciativa que han hecho casi todos los supermercados y ahora sí nos estamos regresando a casa como ustedes vieron hay ciertas horas que los supermercados están muertos y uno aprovecha ahora sí vamos a ordenar nuestras cositas en nuestra casa que estamos súper cerca y nos vemos luego este es nuestro almuerzo de día de hoy nuestras patitas con cebolla y nuestra carne a la braza bueno amigas ustedes me ven por aquí otra vez en el carro pero hoy ya es domingo son las 5 de la tarde hoy es día de la madre el yorno de la mamá es un día muy especial ayer no les terminé ayer no les terminé pues el video porque obviamente llegamos a la casa almorzamos arreglamos todas las compras y pues terminamos un poquito cansados bueno ahorita como ustedes saben pues tenemos el permiso de ir a casa de los parientes y estamos yendo a casa de mis suegros a saludar a mi suegra hoy en nuestra casa pues hemos comido súper rico hemos hecho un almuerzo especial porque ustedes saben que está mi mamá aquí entonces hemos celebrado con mi mamá en la tarde y ahora en la noche pues vamos a estar con mi suegra y pues así va nuestras vidas estamos tratando pues ya de normalizarnos con las limitaciones pues que nos han han puesto pero estamos ya más tranquilos un poquito más relajados y esperemos pues que en el transcurso de estos días la situación pues vaya mejorando ayer leí una muy buena noticia es que aquí en Napoli en dos hospitales pues cerraron lo que era la terapia intensiva porque hay poquísimos casos hay cinco personas en cuidados intensivos así que esperemos pues que esto vaya que esto vaya mejorando ¿no? con el transcurrir del tiempo esto ha sido todo amiguitos me despido nos vemos en un próximo video espero pues vernos muy muy pronto y con otras buenas noticias bueno de mi parte les envío un fuerte abrazo y feliz día de la madre a todas y cada uno de ustedes que me están viendo pues en cualquier parte del mundo chao chao y y Gracias por ver el video.